La actualización TU17, para Minecraft Xbox se dichan, gratis. Hola a todos, en este vídeo les traigo la gran y reciente actualización para Minecraft. Antes que nada si no tienen actualizada su Xbox 360, o no saben cómo instalarla tú, dejaré unos links de ayuda acá o abajo en la descripción del vídeo. Bueno, esta actualización nos trae la opción para poder almacenar nuestros mapas, o mundos en la nube, para poderlos cargar en nuestra Xbox One, o nuestra Playstation 4, de las cuales no tengo ninguna. Además trae mundos 37,6 veces más grande para nuestro Minecraft, y también el render de distancia ha sido mejorado. Recuerden que cada nueva actualización trae el contenido de la anterior, así que podrán borrar las otras que tengan. Quiero decirles que si sacan una nueva versión de esta actualización TU17, reemplazaré el link en la descripción del vídeo, para que esté a su disposición. Este vídeo ha sido muy corto, ya que quería subirlo junto al Halloween Texture Pack, pero me ha dado problemas en mi Xbox, y estoy en busca de una solución. Pronto subiré un nuevo vídeo, así que estén pendientes de mi canal, suscribanse, regalen un like a mi vídeo, y por favor comenten con recomendaciones para mis próximos vídeos, vamos a mejorar el canal. Esto ha sido todo por el momento, se despide AppleXnet, y hasta pronto.